hola buenos días como están solecitos esta mañana ahora les traigo una receta que ustedes han estado pidiendo mucho en el canal y es el rico hojaldre para hacer una rica y deliciosa milhoja salvadoreña así que les traigo ahorita los ingredientes para que comencemos el trabajo de la milhoja una libra de mantequilla y cuatro tazas de harina una taza de agua helada del refrigerador y un cuarto de cucharadita de sal bueno vamos a dar inicio con el primer paso para hacer nuestro hojaldre para la milhoja y para otros pancitos también y es poner nuestra harina aquí en la mesa para poner aquí la sal y vamos a ponerla tres cuartos tazas de agua ahorita y vamos a ir viendo cómo la harina nos va pidiendo más agua como ya les he dicho en otras ocasiones hay masas harinas que piden más agua y hay harinas que piden menos agua vamos a ver esta cómo nos funciona voy a comenzar aquí deshaciendo como ustedes pueden ver la harina está bien dura todavía y voy a necesitar en esta clase de harina o otro poco de agua voy a estar trayendo agua fría una taza más pueden ver una taza más de agua voy a poner media taza ahorita media taza le puse exacta yo la voy a amasar esta masa hasta que esté suavecita por cinco o seis minutos ya ustedes verán como la voy a dejar y le voy a hacer saber también cuánta agua me lleve y la vamos a amasar hasta que se nos despegue de la mano que nos quede suave así que seis minutos bueno mis solecitos ya amasé esta masa por seis minutos exactos desde que inicié con el amasado y poniéndole el agua ya que le puse todo el agua inicié el amasado por seis minutos miren quiero que vean cómo me ha quedado esta masa ya está suave así que así les va a quedar a ustedes y yo tengo aquí papel film o plástico de cocina de cualquier marca que ustedes quieran lo que tienen que hacer es envolver bien el la masa porque en la refrigeradora con el tiempo de que la vamos a tener se nos puede resecar miren a mí me gusta envolverla bien así de esta forma la voy a llevar al refrigerador por 20 minutos nada más quiero que se me enfríe porque aunque el agua estaba fría y el lama y la harina yo la había tenido en el refrigerador siempre con el calor de la mano esta temperatura ambiente ahorita entonces la voy a llevar por unos 20 minutos al refrigerador para que se me enfríe pero la mantequilla la voy a dejar aquí esa la quiero a temperatura ambiente así que ya regresan bueno como ustedes pueden ver ya la masa ya está enfriada en el refrigerador la tejer por 25 minutos voy a poner aquí harina todo gusto ahora lo que vamos a hacer es hacer más o menos una una harina que una masa que nos quede cuadrada de esta forma miren la vamos a aplastar un poquito así entonces vamos ahorita con el rodillo yo tengo un rodillo aquí y la voy a ir comenzando a estirar bueno como pueden ver ya la masa está estirada está todavía un poquito fría voy a untarle la mantequilla miren yo con un tenedor estado así moviendo la mantequilla para poderla untar así que yo voy a comenzar a untar toda la mantequilla desde aquí miren sin hacer tanta fuerza para no abrirle hueco a la masa tiene que quedar la masa sin romperse entonces yo voy a voy a ponerle la mantequilla por todos lados dejándole como un dedo así un centímetro sin mantequilla a la orillita como un té ya toda la pasta la harina la masa miren bien entonces ahorita lo que voy a hacer es de esta forma miren traerme esta parte para acá y la otra la voy a llevar hacia acá la masa está bien bien aguadita porque como ustedes saben ya no está dura entonces lo que vamos a hacer ahora es darle otra vueltecita para acá a la mitad para arreglarla muy 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 bien vamos a ponerla así y la vamos a llevar al refrigerador para que se nos enfríe bien 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 sin estirar si ustedes vieron no estiré la masa ahorita que le puse la mantequilla porque la mantequilla está suave entonces podemos romper la masa y se nos va a salir la mantequilla no quiero que eso no sucede entonces lo que voy a hacer es llevarla así al refrigerador y con una vez que la llevemos al refrigerador le vamos a dar todas las estiradas posibles que se puedan para que sea un hojaldre fácil que a usted no le cueste así es que nos vamos a ir lo vamos a dejar unos 40 minutos hasta que se enfríe bien esa margarina esa esa mantequilla y esté bien durita la masa también para que no nos cueste el proceso miren la masa ya está refrigerada por 40 minutos y ahora la voy a estirar a darle la primera estirada primera estirada está bien fría yo espero darle muchas las estiradas que son en una sola de una sola vez esta es nuestra primera estirada vamos a darle la segunda ahorita porque esta masa está fría recuerde voltear de este lado así porque ya la estiramos a lo largo ahora la vamos a estirar así y seguimos recordemos poner siempre harina debajo para que no se nos pegue la estirada de la masa calcularla la tercera parte de la masa para doblar calcularla tercera estirada calcularla nuevamente la masa sigue estando bien fría tenemos que hacer estos procesos bien rápidos recordemos poner siempre harina calcularla tercera parte de la masa para que nuestra estirada en la estirada no se nos pegue vamos con la cuarta estirada cuarta estirada nuevamente el doblez rápidamente si usted ve que le queda esto más pequeño con cuidadito estirarlo para acá a la orilla para que nos vaya quedando un hojaldre perfecto miren miren recordemos poner harina y hacer los procesos bien rápidos para que no se nos en la masa no se nos caliente no la estamos tocando mucho con la mano también eso nos ayuda es solo con el rodillo quinta estirada rápidamente darle la otra doblarlo miren no tocarlo demasiado como les digo la masa está bien fría todavía entonces nos vamos con la sexta y última estirada miren ya está el hojaldre ya está ya no lo quiero estar tocando lo único que vamos a hacer es cortarle las orillitas que no están parejas miren de esta forma entonces ahora para hacer la milhoja la vamos a llevar al refrigerador tenemos que darle otra estiradita cuando vayamos a hacer las láminas de la milhoja así que yo lo que voy a hacer es ponerla nuevamente y la vamos a llevar nuevamente al refrigerador vamos a ponerle también harina aquí ya con las seis estiradas la vamos a llevar al refrigerador para poder hacer las milhojas la voy a llevar por 30 minutos recordemos taparla llevemosla al refrigerador por 30 minutos que les parece que si en lo que está enfriándose nuevamente la masa vamos a preparar también el turrón o merengue tengo dos tazas y media de azúcar tengo seis claras de huevo una cucharada de vainilla blanca y una cucharada de jugo de limón voy a poner las claras de huevo aquí las dos tazas y media de azúcar el fuego tiene que ser mínimo hay que tener paciencia porque hay que estar remover y remover desde el momento que usted prende el fuego para que las claras no se vayan a cocinar hacerse blancas como que estamos haciendo un huevo un huevo frito entonces esto requiere de que estemos en movimiento aquí y batir con una cuchara una paleta de madera yo voy a estar aquí hasta que esto haga espumita y ya no esté así como este grosor que tiene con la azúcar y las claras que esté ya un poquito más más líquido quiero que vean como el huevo ya cambió miren ya quedó abajo lo que es la clara de huevo y arriba ya hay azúcar ya está líquido bueno esto ya está miren esto está listo miren la espuma no ha hervir se ha calentado cuando usted vea que ya la espuma ya está blanca encima que ya se deshizo bien el azúcar esto ya está se ha llevado cuatro minutos exactos miren yo ya puse aquí las claras de huevo miren cuando usted lo saque inmediatamente lo que tiene que hacer es ponerlo en un depósito y ponerle si lo va a hacer con batidora de mano la batidora de mano a alta velocidad hasta que el huevo la clara se bata bien y se enfríe hasta que se enfría es que ya el turrón ya está listo vamos a comenzar con una velocidad máxima yo le voy a decir cuántos minutos me llevé ahorita lleva seis minutos ya el turrón pero miren cómo está está listo pero tenemos que ponerle ahorita jugo de limón la cucharada de jugo de limón y también la cucharada de vainilla blanca y le voy a dar otro minuto más con velocidad alta el turrón miren miren cómo está ya miren este señal que ya está si ya le dio el tiempo que yo le di que fueron ocho minutos de batido y no tienes no se estabiliza así durito su turrón puede ponerle una cucharadita de cremor tártaro cremor tártaro lo puede encontrar en las especias ahí de botecito en la tienda las especias macormick tienen ese ese cremor tártaro o en las tiendas de panadería también poder utilizar un polvito que se llama cmc que también lo venden en las tiendas donde venden productos para panadería o en línea y ponerle así espolvoreadito y seguirlo batiendo por otro minuto más mientras el el cremor el polvito el cmc se le disuelve bien en todo el turrón así que esto ya está listo para ponerle a nuestras ricas mil hojas bueno siguiendo con nuestra masa de hojaldre ya está bien fría la dejé en el refrigerador por 45 minutos para que estuviera bien bien fría y ahora la voy a partir en tres partes veamos ahorita quiero mostrarle que ahí usted puede ver se le alcanzan a ver como las capitas de nuestro hojaldre y pues voy a guardar unas partes estas dos partes en el refrigerador voy a ver cuánta mil hojas me sale de un paquetito le digo yo de hojaldre siempre recordemos que si lo va a guardar en el refrigerador en la parte de abajo donde no hace donde no congela su refrigerador puede guardarlo por cuatro días y en la otra parte de para congelarlo lo puede guardar hasta por dos meses lo vamos a estirar entonces quiero decirles que el grosor que esto tiene es como que si fuera una hoja de lasaña cuando ya está cocinada miren miren como está de delgada miren voy a ponerlo arreglarlo yo voy a calcular más o menos dos partes la voy a recortar así y voy ya tengo aquí listo miren una lata con papel para que no se nos pegue la mil hoja entonces yo ya tengo los cortes ahí y voy a poner con mucho mucho cuidado mi hojandre pero me voy a ayudar de un rodillo miren así lo voy a llevar a la lata vamos a pinchar o abrirle abrirle huecos al hojaldre porque el hojaldre cuando se le abren huecos ya no sube ya no se levanta alto como es el hojaldre después de que los haya pinchado los voy a llevar al refrigerador mientras el horno se calienta tapaditos con plástico bueno como pueden ver ahí está ya el hojaldre vamos a meterlo al horno a 350 grados Fahrenheit lo vamos a dejar ahí por unos 20 o 25 minutos hasta que yo vea que ya las hojas estén listas para la mil hoja ya están las láminas de hojaldre miren como quedaron fíjense que esta me había quedado palidita y la volví a poner un ratito ahí y casi casi se me quema así que ya están pues doraditas duras tostadas miren ricas para hacer nuestra rica mil hoja este se me infló pero no se vaya a preocupar si se le infla podemos arreglarlo la voy a dejar de último para enseñarles como la vamos a arreglar más o menos así miren 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 que rico está tostadito exacto para la mil hoja bueno vamos a comenzar a rellenar nuestros nuestros hojaldes con el el turrón usted lo va a hacer alto como usted quiera el gusto suyo así lo va a dejar de alto vamos a colocarle bien el turrón este turrón es también con que se hacen los pasteles de pueblo que le dicen donde uno lo lleva y no hay refrigerador y esto le dura este turrón fuera del refrigerador hasta dos días esto requiere de paciencia se puede ver hay que ponerlo con cuidado abajo en el cuadrito vamos a apretar un poquitito y también decirles que si usted ve que se le sale lo va a hacer así así lo vamos a emparejar así de esta forma así las voy a dejar miren así de esta forma las voy a dejar todas bueno mis corazones llegó la hora de la verdad de disfrutar estas ricas milhojas con turrón de huevo o merengue yo no sé como usted lo conoce pero yo lo conozco por turrón allá en el salvador quien ha comido milhojas sabe que uno se llena todo se unta todo los dedos y bueno pues hay que meterle el diente miren lo voy a untar está bien tostadita esto está delicioso tienen que probarlo tienen que hacerlo delicioso así que ahí les dejo mi receta mis corazones cuídense dios me los bendiga bye mis solecitos adiós adiós me los bendiga me los bendiga ¡Gracias!